Aprende en Casa Actualmente está cerrada la Casa de la Cultura Pero pues vamos a dar esta explicación Para ir acotando un poco lo que es la información Hacia los conocimientos para poder ejecutar un instrumento musical Bueno, él es Jonathan Alcántara Es alumno del taller de violín desde hace más de 5 años Y el día de hoy nos va a ayudar a mostrarnos Como fabricar un instrumento para practicar ejercicios rítmicos En un instrumento de percusión Vamos a hacer un pequeño tamborcito con materiales caseros Vamos a necesitar un recipiente como puede ser un topper o alguna lata El material en realidad no importa tanto de que esté hecho Pero sí que tenga esta forma como cilíndrica También cinta, puede ser canela, puede ser masking La que sea de su preferencia Algo para cortar Como puede ser un cúter Y bueno, algo para percutirlo En este caso vamos a utilizar lápices Para una vez que esté armado con ellos tocar Vamos a empezar a colocar cinta En la parte abierta del recipiente Lo vamos a ir pegando poco a poco Y vamos a ir cada vez girándolo un poco más De tal manera que quede todo perfectamente cubierto Esto es vaquilla morena Una vez que ya tenemos fabricada la membrana Donde se va a golpear Vamos a darle una vuelta con la cinta Alrededor a todo el recipiente Para evitar que se vaya a zafar con los huevos Para que quede un poco más resistente Una vez que terminamos de poner toda la cinta que necesitamos Pues ya está listo nuestro tamborcito Para practicar ejercicios rítmicos Bueno, una vez que ya hemos recado nuestro instrumento de percusión Vamos a practicar ritmos diferentes Vamos a practicar tres ritmos Y son tres ritmos que se tocan simultáneamente Pues dan un sonido bastante interesante El primer ritmo va a ser con las filabas Bueno, con las palabras Ven, ven, a la pesca Ven, ven, a la pesca Vamos a escuchar Muy bien El siguiente ritmo Es un ritmo que dice Ella sabe pescar Pero vamos a sumarle un sonido Pegándole a un costado para producir Entonces, vamos a hacer Esto para que en realidad Debo tener los sonidos más agudos Se dan cuenta Aquí es más agudo que acá Una vez más lo voy a hacer Ella, salvo, reciclar Ella, salvo, reciclar Y el siguiente ritmo Es el que dice Es la luna Vamos a empezar a pasear el ritmo Este, empieza Empieza la cuerda de pen Pen a la pesca Bueno, voy a decir Pes la luna Pes la luna Pes la luna Mi formación empezó en la Ciudad de México En la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México Juvenil El programa de orquestas y coros juveniles de la Ciudad de México Ahí tuve, digamos, mi primer acercamiento a lo que es la Orquesta Filarmónica Y posteriormente he estudiado de forma particular Lo que es la especialización en música antigua o música barroca Y bueno, también soy director del mariachi tradicional los tecuexes Que actualmente sustentan la medalla nacional Cirilo Marmolejo Que es el máximo galardón que se otorga a la música tradicional del mariachi Justamente el violín es un instrumento bastante versátil que se puede utilizar Tanto en un género como en otro, ¿no? Como puede ser la música que conocemos como clásica O bien también en la música tradicional Yo trabajo ambas líneas Y bueno, también a mis alumnos les doy pie para que puedan desempeñarse en uno o en otro ámbito Y bueno, si uno estudia bastante puede llegar a un nivel y a tocar las piezas que uno desee Por ejemplo ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Informe sobre talleres culturales al 378-782-0509. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.